O sea que toda esta gente que vamos a estar viendo acá, todavía va a pagar el boleto 25,20, pero a partir del día de mañana ya lamentablemente tiene que empezar a pagar 35 pesos. Toca también contar y que tiene que ver con el aumento del boleto de los colectivos que circulan por el AMBA. Rige a partir del día de hoy, pero recién estaba hablando con los inspectores de acá de la zona que todavía no se cambió el tema de las máquinas, así que va a empezar concretamente a regir a partir de las 0 horas del día de hoy. O sea que toda esta gente que vamos a estar viendo acá, todavía va a pagar el boleto 25,20, pero a partir del día de mañana ya lamentablemente tiene que empezar a pagar 35 pesos. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Ya sabe que a partir de mañana aumenta el boleto? No, no, la verdad que ni idea. Bien. Bueno, te cuento yo, aumenta 10 pesos porque va a pasar a valer 35 y hasta ahora vale 25. ¿Cómo te afecta eso a vos? Y la verdad que no podría decirte porque todo aumenta y hoy día es imposible vivir. O sea que no te alcanza la plata. Y es lo único que podría decir. Vas a tener que hacer cuentitas y sacar un manguito más y pagarlo. Inevitablemente lo usás para ir a trabajar. Sí, sí, exactamente. Aparte la aburre todos los días y va a costar un poco más. O sea que no te queda otra que pagarlo. Y sí, hay que pagarlo porque si no... Gracias. No, por favor. Buen día, señor. ¿Cómo le va? ¿Sabe que a partir de mañana aumenta el boleto de colectivo? No, no. Aumenta, le cuento yo. Aumenta de 25 a 35 pesos. ¿Cómo le afecta a usted? Y sí, la verdad que sí, porque lo suelto no sube y el boleto aumenta. Y sí, me afecta para todo. ¿Usted usa el colectivo todos los días? Todos los días, todos los días. ¿Para ir a trabajar? Sí, para trabajar, sí. ¿Es de lunes a viernes o trabaja también los fines de semana? Y cuando sale, sí. Los fines de semana también. Bien. Bueno, ¿no le queda otra que pagarlo? Y nos queda otra. Y sí, es la única forma para llegar al laburo. Claro. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a seguir hablando con la gente. La chica tiene auriculares. Buen día. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Sabe que aumenta el boleto de colectivo? ¿Cómo le afecta a usted? Ni idea, ni idea. Ajá. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Sabe que aumenta el boleto de colectivo mañana? No, no está enterada. Bueno, le cuento yo. Aumenta de 25 pesos a 35. ¿Cómo le afecta en su bolsillo? No. Tendré que pagarlo. Me ha quedado otra. ¿A trabajar? ¿Lo usa el colectivo para ir a trabajar? Sí, sí. ¿Y todos los días? Todos los días. ¿Hacia dónde viaja? Hasta Palermo. ¿Una sola línea de colectivo o toma más? Una sola. Una sola. Bueno, gracias. No, de nada. Buen día. ¿Cómo le va? Una preguntita. ¿Sabe que aumenta el boleto de colectivo? No quiere hablar. Bueno, ahí está. La gente igual. A ver, muchos todavía, muchos no están informados. La verdad que me sorprende, ¿eh? Porque, bueno, acá viaja mucha gente que es trabajadora, digamos, y que por ahí estos 10 pesos significan un montón. A ver, sumándolo en el transcurso de los días, ¿no es cierto? Pero, bueno, la mayor parte de la gente, la respuesta era, la verdad es que no me queda otra. Tengo que tomar el colectivo sí o sí, haré cuentas y tendré sí o sí que desembolsar el dinero correspondiente. Porque no me queda otra, porque uso el colectivo, digamos, para ir a trabajar. Claro, impacta porque no es una noticia nueva. Ya se había anticipado con tiempo este aumento en el transporte. Lo que sí, la gente ya estaba en otra, estaba disfrutando las fiestas, otras cuestiones y se desayuna. Ahora, por suerte, con esto que decías, que no rige desde hoy, rige desde mañana en muchas de las líneas colectivas, ¿no? Absolutamente. Por eso me acerqué previamente a hacer la salida a los inspectores, que son los que te cobran el boleto muchas veces previo a que vos subieras al colectivo. Y esta persona me dijo, y me pasó en varias líneas, de las que circulan por acá, muchas salen desde aquí mismo, y nos comentaban esto mismo. A partir de las 12 horas, se empieza, digamos, a redireccionar la nueva tarifa, digamos, ¿no? No está todavía, o sea, no está rigiendo hasta el día, hasta esta hora, digamos, concretamente, todavía no rige. Así que, durante todo el transcurso del día de hoy, va a seguir costando 25 pesos con 20 el boleto de colectivo. Y a partir de las 10 horas, ya va a pasar a valer 35 pesos. Recordemos que, bueno, no es solo el boleto de colectivo, sino también de trenes, porque los mínimos de las distintas líneas de trenes pasan a costar entre 17 y 22 pesos, según de qué línea de tren estemos hablando. Y esto después va a venir acompañado más adelante, desde marzo, de otro aumento, en el orden del 40%, en sintonía con este aumento, de los subtes, ¿no? Que van a pasar a costar 58 pesos desde marzo, que va a haber cuatro aumentos escalonados a lo largo del año, hasta que el boleto finalmente, o el viaje en subte, cueste 80 pesos desde septiembre, digamos, una serie de aumentos sucesivos. Así que se viene un ajuste marcado. Y acá, en este caso, después, también está previsto que por inflación vaya incrementándose el valor. Yo te voy a preguntar, ¿ya están establecidos los próximos aumentos de colectivos? Desde marzo, y por, digamos, un porcentaje que va a estar atado a la inflación. O sea, todavía no está previsto qué porcentaje será, pero van a tener un ajuste mensual. Una tarifa, ya se sabe, que está bastante atrás de lo que es el costo del servicio. Por lo menos eso es lo que denuncian siempre las empresas de colectivos. Carola, volvemos en cualquier momento.